¡Sandino! Sandino, Carlos, Daniel y la revolución sandinista. ¿Cómo Nicaragua alcanza su absoluta libertad? Nicaragua es una colonia con siglos de explotación extranjera, dominada por oligarcas que responden a intereses por años y a los intereses de su clase social. Los campesinos son desangrados, explotados y expropiados por las grandes transnacionales de Estados Unidos. El águila devora su derecho a la tierra, un pueblo consumido por la miseria, el analfabetismo, la opresión y el hambre. En 1926, mientras los liberales y conservadores luchan por el poder en el país, Nicaragua oscurece. Los infantes de la Marina Yankee ejecutan una invasión. Garantizar los intereses en el territorio explotado es su prioridad. Como salvajes, apresuran actos despiadados contra obreros y campesinos. Mismas acciones desencadenan una nueva expresión de heroísmo en la historia de Nicaragua, el nacimiento de la luz y la verdad. El general Augusto C. Sandino. El valiente Sandino, junto a un pequeño ejército de hombres y mujeres, conocido como Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, encabeza la lucha armada contra la intervención del monstruo norteamericano. Desde 1927 a 1933, el pequeño gigante logra la expulsión de los yankees y hereda una esperanza a los pueblos oprimidos del mundo. Sandino se ha defendido en puñado de gente. Dice que morirá, pero que nunca se vende. A Sandino lo han perseguido por el aire de tierra y agua y con orgullo ha defendido a su parte de Nicaragua. Al año siguiente, en 1934, Sandino es asesinado a traición por oficiales de la Guardia Nacional por orden del general Anastasio Somoza García, fundador de la dictadura somocista y el hombre fiel a los intereses de los Estados Unidos. Los oligarcas celebran El pueblo llora. Mientras crece la riqueza para pocos, aumenta la miseria para muchos. Somoza García atribuía la carne de obreros y campesinos por los siguientes 22 años. Sonaba el mambo El Caballo Negro a las 11 de la noche del 21 de septiembre de 1956, cuando el joven Rigoberto López Pérez dispara cinco veces contra el dictador Anastasio Somoza. Marcando el inicio del fin de la tiranía de Somoza. La dinastía de los Somoza sigue en pie. Luis Somoza de Baile, hijo del dictador, asume la presidencia. En poco tiempo, se apropia del 50% de tierras cultivables de Nicaragua, continúa con el destierro y la muerte contra un pueblo que no ve como propio. 1961, 27 años luego de su asesinato, el general Augusto C. Sandino caminaría nuevamente por estas tierras como guía de mística. De un movimiento de jóvenes con años de lucha frente a la temible dictadura, esta agrupación se conoce como Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Carlos Fonseca, Tomás Borges, el Coronel Santos López, Silvio Mallorca, Julio Huitrago, Germán Pomares, Rigoberto Cruz y Jorge Navarro son los fundadores de este movimiento revolucionario. En 1963, se integra al FSLN un joven de la libertad Chontales, quien desde los 14 años había luchado contra las injusticias de la dictadura. Su nombre, Daniel Ortega Saavedra. Desde los campamentos en las montañas, sueñan con ver una patria libre, con niños en las escuelas, sin analfabetismo, con derecho a la tierra para que provea los alimentos con soberanía, vida y libertad. En 1967, asume la dictadura Anastasio Somoza de Baile, el hijo menor del dictador ajusticiado. Todo es tan desolador, Nicaragua no soporta la miseria, la riqueza de los cultivos como el algodón, el banano o el café, quedaban en manos de una sola familia, un granero particular. Pero el FSLN está dispuesto a luchar, intensifica los operativos para derrocar a Somoza, da golpes certeros que hacen temblar a la dictadura. En el año 1974, realizan el asalto a la casa de Chema Castillo, un alto funcionario de la genocida dictadura, un sagazo operativo que logra la liberación de presos políticos que eran torturados en las mazmorras somocistas y la divulgación en medios de comunicación del mensaje libertario del Frente Sandinista. El operativo es dirigido por Eduardo Contreras. Pero una terrible noticia golpea al sandinismo en 1976. La guardia somocista asesina a Carlos Fonse Camador, el líder del FSLN. El Frente Sandinista a la cabeza de las masas populares de Nicaragua Eso alimente el espíritu de lucha por la liberación de todo un pueblo. En 1978, la operación muerte al somocismo atormenta al dictador, una hazaña ejecutada por un comando de guerrilleros sandinistas que deriva en la toma del Palacio Nacional donde sesiona el Congreso Somocista. El operativo es dirigido por el Comandante Cero, Edén Pastora y logran la liberación de presos políticos entre otras demandas. El FSLN se conoce a nivel internacional. El Frente Sandinista se dividía en tres tendencias. La tendencia guerra popular prolongada, tendencia proletaria y los terceristas. Para la unidad definitiva de las tres agrupaciones del FSLN son claves Camilo Ortega, el apóstol de la unidad y el comandante Daniel Ortega, quien junto a los otros miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, dirigen la ofensiva final rumbo a la liberación de Nicaragua. Somoza no lo sabía, pero el año 1979 sería el último de esta oscura dictadura que tenía más de 40 años en el poder. A medida que el Frente se encamina en una ofensiva final, la oscura Guardia Nacional de Somoza reputece la violencia, impulsa terribles masacres, violaciones, muertes selectivas y bombardeos a ciudades. Grandes columnas de poblaciones son obligadas a replegarse y concentrarse en ciudades ya liberadas por el Frente Sandinista ya fortalecido. Los refliegues también sufren los bombardeos y las poderosas balas de la artillería pesada a manos de una dictadura que ya está verida y agonizante. A pesar del despiadado genocidio de Somoza, el pueblo pierde el temor de enfrentarlo. Obreros y campesinos junto a guerrilleros avanzan hasta el fin, dejan una estela de libertad en su camino y parecen decididos a derrotar a la dictadura que los había llevado a la penuria por décadas. El Somoza se fue. La Guardia está completamente derrotada. La insurrección popular obliga al último de los Somoza a huir del país el 17 de julio de 1979. Ese día es conocido como el Día de la Alegría Nacional. El pueblo continuaba su avance hacia Managua. El 19 de julio de 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional liderado por el comandante Daniel Ortega cumple el sueño de Augusto C. Sandino y Carlos Fonseca. Los anhelos de un pueblo históricamente oprimido, el triunfo de las clases populares, el triunfo de la revolución popular sandinista. Aquí Nicaragua Libre de un pueblo que se aportó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!